Pero ahora, en versión acústica. Y el viento, siento que encendí un motor, en el corazón, las murallas que opacaban mi cerca cayeron. Si el tiempo tiene la razón, si el tiempo tiene la razón, no lo sé, yo sé que hoy nací de nuevo. Las mañanas que quedaron atrás, y el viento, siento que encendí un motor, en el corazón, las murallas que opacaban mi cerca cayeron. Si el tiempo tiene la razón, si el tiempo tiene la razón, no lo sé. ¡Gracias! 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 Siento que encendí un motor, en el corazón, las murallas que opacaban mi cerca cayeron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!